¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡No se haga drama que seguimos! ¡Arriba las manitos! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! y mi guitarra pa' que soy guau ¡Arriba los manitos! ¡Eso! ¡Ritmo de Tintos! ¡Nos vamos a la casa! ¡Used! Y dices que me querís Que no lo es verdad Siempre jugaste conmigo Y aún te supe amar ¡¿Cómo dice?! Vivo pensando en el arte Vivo no consigo Tu recuerdo sobre tu vida Te llevé mi calor ¡¡Oh! ¡Gracias! 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 Mirá a los chicos Estamos en todo el calor, muchísimas gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡A bailar! Arriba las manitos, 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 toros. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! Gracias mi hermano. ¡Cantamos todos lo que esto dice! ¡Cantamos todos lo que esto dice! ¡Cantamos todos lo que esto dice! ¡Zapoteo! ¡Vamos! 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 Amo todo este tema Sí Me contaré soy mi triste pena La soledad no llevo a pie en mi alma Voy a contar desde tristezas engaños De luces y de sueños que he vivido ¡Todos! En toda España vayas hubiera sido Según los hombres en su encanto De aflorecer mi tierra escuchando Y crecer las zampoñas perdiendo ¡Arriba los bonitos! ¡Vuelva! 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 Y esto dice Cantamos bien fuerte Más fuerte todos Bien las chicas ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy!